Cali y todo el Valle del Cauca entra en alerta naranja, esto tras el aumento de casos por COVID-19 y teniendo en cuenta que inicia uno de los meses donde por tradición se suele generar mayores aglomeraciones. Ante esto, en lo que corresponde la capital del Valle del Cauca, se dio a conocer un paquete de recomendaciones para evitar un segundo rebrote. Al respecto, se refirió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Identificamos que el segundo brote o el segundo pico de la pandemia lo vamos a tener en la ciudad en el mes de diciembre. Hemos tomado la decisión de escalar a alerta naranja. Las fiestas de encuentro de trabajadores están prohibidas, los encuentros ciudadanos están prohibidas, las fiestas de las organizaciones sindicales están prohibidas, las novenas multitudinarias están prohibidas, el alumbrado público ubicado en un único territorio está prohibido. De esta forma, la secretaria de Salud de Cali, Mijerlandi Torres, manifestó cómo ha sido la velocidad de transmisión del COVID-19 y por qué se deben tomar estas medidas. Un aumento en las unidades de cuidados intensivos del 45% al 1 de noviembre a un 63.5% el día de ayer, es evidente que estamos en un riesgo, que existe un riesgo, que estamos aumentando los contagios y la derivación a UCI y obviamente la letalidad que no cede con un promedio de 15 casos diarios. Vamos a hacer recorridos hoy en los centros comerciales, en las instituciones, en los lugares comerciales en la tarde de hoy, además de algunos operativos que vamos a realizar en los bares y discotecas en horas de la noche. Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que Palmira, Tuluá y Jamundí están entre los municipios priorizados ante el aumento de casos de COVID-19. Ya somos el 20% de los casos en el departamento y es indispensable las medidas de responsabilidad que como el alcalde de Cali se tomaron, se hagan en el resto del departamento. La gobernadora nos va a facilitar este camino con un decreto departamental, pero cada alcalde es el responsable de lo que ocurre en su municipio. Casi en el 65% de la ocupación y por eso pasamos de alerta amarilla, donde estábamos tranquilos y había bajado, a alerta naranja que implica un seguimiento estrecho a las UCI sin la cancelación de cirugías programadas dos semanas antes de lo que nosotros habíamos previsto. Finalmente, hay que indicar que realizar mayores controles a establecimientos comerciales y prohibir las despedidas empresariales, novenas y eventos de barrios hacen parte de las medidas tomadas para este mes de diciembre. ¡Suscríbete al canal!